a todos. Queremos darle en nombre del Comité Federal de Nueva York del Frente Amplio, le damos la bienvenida a todos, compañeros, compañeras, amigos, amigos. Quiero decirles que el hecho de que ustedes estén aquí esta noche con nosotros, en una noche de mucho calor, de muchos problemas, ya para nosotros nos sentimos muy honrados. Así es que les damos la bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Ahora vamos a oír la nota del inovacional. ¡Gracias! 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 Gracias, compañeras y compañeros. Por disposición de la directiva del Frente Amplio de los personas, personalidades, amigos y colaboradores que en un gesto noble, pero en un gesto, colaboraron con nuestra organización. Fueron gente que dedicaron horas, dedicaron tiempo con la finalidad de cómo ayudar a desarrollar este movimiento que representa el Frente Amplio. Entre las personas que nosotros reconocemos, hay periodistas, hay dirigentes comunitarios, gente preocupada por el destino del destino colombiano, simple amo de casas, algunos compañeros y compañeras que se destacaron en esa jornada electoral que acaba de pasar. Para nosotros es propicia la votación para ratificar que la disposición de los miembros del Frente Amplio es continuar no solamente hacia adelante, sino de manera unida tratar de alcanzar los objetivos que le dieran su movimiento a esta gran idea del Frente Amplio en la República Dominicana. En un país donde todo se vende, donde se dice que toda la persona tiene su compreso, es importantísimo que gente que sí ama la patria, sea reconocida por la razón de que no abundan ya mucha la gente en Santo Domingo que tenga esa decisión. Y realmente nosotros saludamos la actitud del emprendimiento económico, del emprendimiento personal que muchos de los compañeros que van a ser reconocidos si quieren. Y que es muy importante, cuando una persona se le reconoce, tener a alguien al lado, que la aplaude y reconozca que realmente esa persona merece ese reconocimiento de ese de cada campaña. Así que yo voy a pasar el micrófono al compañero Frank Yalba para que los compañeros señalen quiénes son las personas que se le está haciendo este humilde y sencillo reconocimiento. Saludos, buenas. El primer reconocimiento tenemos para el compañero Darío Abreu. Aplausos. Aplausos. simplemente nosotros queremos darle las gracias a los compañeros dirigentes del país de Agro y queremos inventar que nosotros no hacemos periodismo para que nos reconozcan, creemos que es un deber de orientar y educar a la comunidad y pensar en un futuro para nuestro pueblo mientras los compañeros del Frente Amplio estén haciendo un trabajo y a mi parecer es más correcto para el futuro y el pueblo libre en la República Dominicana tendrá en mi persona un cooperador gracias 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 ahora queremos de rato a compañero Félix Sánchez bueno muy bueno no esperaba ningún tipo de agradecimiento que tomó la nombre del pueblo Dominicano compañero Nino Correa eso se encantó muy agradecido gracias muchísimas gracias por haber reconocido pero cualquier reconocimiento es un compromiso que tengo yo y todos los artistas que trabajamos aquí en Nueva York porque es un compromiso sagrado con la patria con la nación espero que más artistas me sigan y que tratemos de avanzar más y de atrás liberación de las dificultades con la nación compañero Carlos Leite gracias nosotros humildemente hemos recibido varios reconocimientos aquí en la comunidad de Cucé Abre Abre Cucé todos esos programas tenemos guardados la guardia del frente en casa porque él así la hizo con amor y cariño en nombre de la patria se la dedico a mi compañera que fue ella que fue a votar porque ella fue a votar ella fue yo el voto en el bromo votó por el frente amplio y fue ella que votó no quiero que el viva vamos a seguir con Rosario Rosario porque yo creo que hice gran trabajo es verdad que soy la Rima Manuel es un amigo de muchos años y el poco trabajo que hice fue por vía de él así es que le doy las gracias a todos y que sigan hacia adelante es lo último por decir seguimos con la compañera compañerista que sepa papá no se la suma a Dios bueno compañero por darme la oportunidad de trabajar por tan granito de arena para nuestro país a necesitar del apoyo de ellos pero vamos así que gracias seguimos seguimos con el compañero Nelson de la ciudad de Nueva York de la ciudad de Nueva York ese es un compromiso más en cada día que nos resta en lo que se aproxima para encender la lucha y el trabajo cotidiano gracias a ustedes seguimos entregando el próximo certificado compañero primero podrido me siento bien honrado con este reconocimiento puesto que me da un esperado pero si de los otros de ustedes los de Frenyambio a seguir trabajando con el país no descansen se ha perdido una batalla pero no se ha perdido la guerra para la mano gracias la compañera Chajabra Paulino yo hablo alto no necesito mi papá pero es decir si es una sorpresa yo esperaba abrir el galardón a mi papá que fue la persona que me introdujo al mundo de lo que es ser socialista en mi país como presidenta del movimiento Popatibá fue una experiencia sumamente transformativa estoy completamente sorprendida que me esperaba esto muchas gracias Julio como a todos la compañera Nieves Padilla recibe Danilo Pérez bien pues es para nosotros un gran orgullo y satisfacción recibir este reconocimiento este reconocimiento a nombre de mi comadre Nieves Padilla una mujer comprometida con la lucha comunitaria a través de 15 20 años ha dado siempre lo mejor por su comunidad así que muchas gracias a los compañeros del grupo federal de la Unión Gracias Seguimos con la compañera Gloria Carrasco no creí que iba a recibir nada no estaba preparado para esto pero creía que la Gloria no no se le decía eso porque ella era una militante de Musa y creo que esa es una sorpresa para ella ya estaba sorprendida de estar aquí pero los nietos llegan de moto y se vuelven boca con la compañera siguiendo con las compañeras la compañera Alicia Rodríguez recibe su esposo Pablo por el reconocimiento que se le hace ya la que ya ha venido de todo de la razón y pensando en la materia un gran abrazo bueno compañera parece que ya hemos terminado la lista aún un gran abrazo ¿podría parlo? yo no parlo no hay varias personalidades más lamentablemente por una otra razón no están presentes aquí pero una comisión de frente a ambos formalmente está esa persona aquí en realidad está certificado así que a través del organismo vamos a avisar a los compañeros